...todas las cosas, ser honesto y respetar a tus prójimos. Ser un ejemplo, porque si soy un ejemplo, soy un ejemplo para la patria y para la humanidad. Eso es patria, amor a donde tú naciste, de donde tú viniste, de donde tú creciste, eso es hacer patria. Patria es todo, amor papa. Super Pana, el patriota de verdad, Super Pana no es un palameño cualquiera. Sí, él hace patria, cuida de los niños. Super Pana siempre ayuda al necesitado. Sí, él pelea, él es valiente, él no tiene miedo, él no tiene miedo, no. ¡No la va! ¡No la va! Sí, él es un luchador, Super Pana sí es un luchador, él sí le da valor a la bandera. A Super Pana no le gusta el crimen, siempre combate la delincuencia, no le gusta el robo. Super Pana no está creyendo en cosas de afuera, el creno nacional, sí, era bandera. Super Pana sí lucha contra las drogas, sí. Todos debemos de ser como Super Pana, amar y cuidar al país, quererlo, respetarlo, cuidarlo. ¡Sí! Gracias por ver el video.